Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Common Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Educación sexual integral. De esto sí se habla. Se habla en este espacio, se habla en la escuela, se habla en la casa. Este es un espacio de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, con el apoyo de Fomeca, de Elena Com, que nos va a permitir entrevistar en 10 micros a personalidades, referentes, protagonistas de la educación sexual integral. Para nuestra primera entrevista la tenemos a Greta Pena, ella es titular del INADI, abogada, periodista y feminista, y con ella vamos a hablar, además de las denuncias que se hayan recibido en el INADI, sobre la privación de la educación sexual integral, o si hay denuncias de padres antiderechos que se oponen a ella. Vamos a preguntarle en particular sobre los contenidos de la ESI relativos al contenido LGBTQ+. Porque Greta, más allá de hoy ser la titular del INADI, ha sido y es una militante, una activista del colectivo LGBT. Y por eso vamos a darle la bienvenida y a que nos cuentes un poco qué recepción hay en el INADI sobre la ley de educación sexual integral y sobre la educación sexual integral. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien, muy bien, muy bien, por suerte. Bueno, queríamos compartir con vos, ahora en tu rol de titular del INADI, cómo ves la situación de la aplicación efectiva de la ley de educación sexual integral. Ustedes desde los colectivos LGBT lucharon mucho, igual que nosotras, las feministas de los colectivos de las diversidades sexuales y reproductivas y de los derechos sexuales y reproductivos por esta ley. Pero la verdad que no se cumple en todo su esplendor, en todas las provincias, en la misma medida. ¿Tienen denuncias? Hay distintas situaciones, dependiendo de las provincias, en donde hay educación religiosa. ¿Cómo ves el panorama de la aplicación de la ley de educación sexual integral? Bueno, como bien describiste, la ESI fue para los feminismos, las diversidades sexuales y otros sectores. Es una columna vertebral para el acceso a todos los demás derechos, para los accesos a una vida libre de violencias. Y en ese sentido fue una conquista muy importante que, más allá de ciertas dificultades en su aplicación y también de ciertas dificultades de quizás actualizaciones o demás ayornamientos que necesitaría, tenemos que primero tomarlo como un punto de partida importantísimo. Y también es verdad que, siendo la columna vertebral de tantas liberaciones, necesariamente tiene muchas resistencias. Somos un país federal con cuestiones similares y también con idiosincrasias, tradiciones y grupos de poder diferentes. No se aplica en su totalidad, pero en todas estas décadas que se viene cumpliendo, hemos tenido frutos impensados. Yo creo que no por nada hoy tenemos una ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero no sé si hubiese posible, sin la ESI. Primero eso, ¿no? Lo que hemos vivido son muchas denuncias al revés, muchas mujeres de edades más avanzadas que han accedido a reconocer que en su vida tienen situaciones de violencia basadas en el género a través quizás de sus hijas y de sus hijos que han aprendido o han, sí, o en sus colegios que se han implementado la ESI. Eso lo he vivido también de manera personal. Mujeres en todo el país que han venido con el apoyo. Digo, ya sé que vos me preguntabas de las denuncias de no aplicación, pero me parece importante contar esto. En segundo lugar, sí, tenemos denuncias en el INADI, no solo directamente de la no aplicación, sino lo que entendemos puede ser una derivación de su no aplicación. Como vos sabés, María José, incluso ya cuando vos presidías este instituto, el ámbito escolar es uno de los mayores ámbitos de discriminación, lamentablemente, en nuestro país, cosa que nos debe preocupar supremamente. Y allí tenemos ambientes escolares violentos, por ejemplo. Separación por género en las clases de educación física, algo que deberíamos desterrar de nuestro país. No tienen ningún tipo de basamento, las clases de educación física tienen una metodología y una currícula, digamos, similar a la matemática, lengua, ciencias sociales, digamos, no estamos hablando de... Y esa separación corporal tiene mucha violencia, no solo en razón del género, ¿no? Sino en las diversidades corporales. Otro de los lugares de mayor violencia en los ámbitos escolares son los baños. Fíjate vos que te estoy domando dos ámbitos en donde la separación se hace por cuestiones biológicas, si querés, y sin embargo, según una encuesta que manejamos, son los propios pibes, las propias pibas, donde reconocen en todo el país esos dos ámbitos como los ámbitos de mayor violencia. Y ni qué hablar con, por ejemplo, la ley de identidad de género, que protege no solo a la modificación de la identidad de género, sino a su expresión, ¿sí? A la expresión. ¿Cuántos colegios ponen sanciones o prohíben a las chicas, a los chicos, a los chiques, ir de una manera en donde se exprese el género de manera no normativa según los directivos de los colegios? Y también yo metería las cuestiones de discapacidad. Mira, la educación sexual integral, básicamente, de lo que habla es de cuidar nuestro cuerpo, de proteger nuestro cuerpo, de entender que es nuestro, que de ahí emanan derechos, y entonces todo lo que tenga que ver con nuestra manera de expresarnos, de sentir o nuestra expresión corporal, que no se acomode al modelo hegemónico, es para mí una vulneración de la educación sexual integral. Así que sí, la respuesta es que todavía hay red. En todas las partes, aunque no haya educación sexual, como vos lo sabés, en la región, también está complicada. Venimos de Bolivia, de una reunión de Igalac, que es la asociación más grande que lucha por los derechos de las personas LGBT, y ahí había compañeros de Perú, de Bolivia, de México, de Brasil, toda la etapa que fue de Bolsonaro, en fin. Hay una avanzada, por eso creo que más que nunca tenemos que defender en cada territorio, en cada lugar su implementación, y a los grupos que la promueven. Bueno, muchísimas gracias. Era Greta Pena, Greta titular del INADI, y por supuesto una activista del mundo LGBT, que nos ha acompañado en este espacio, Educación Sexual Integral, de esto sí se habla, y les pedimos a todos que nos sigan en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, y que usen el hashtag, la ESI es ley, la ESI es ley, porque Educación Sexual Integral, y de esto sí se habla, vamos a continuar con este espacio, para seguir hablando de lo que algunos no quieren que hablemos, pero que todas vamos a reivindicar como un derecho, porque la ESI es ley. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces, y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.